Buenísimas tardes, buenísimos días, bueno, digo esto porque no sé exactamente cuándo la van a pasar, si por la mañana o por la tarde las grabaciones, pero bueno, aquí estoy, soy Yolanda, la persona que ya os dio la primera parte de la primera sala de nutrición, estuvimos hablando de que hay que tener mucho cuidado y cuando tenemos algún síntoma, cuando tenemos alguna cosa, no vale con dejarlo pasar, hay que ir siempre a la buena nutrición porque muchas veces parte de las cositas que nos van saliendo en el cuerpo son causa de que vamos descuidando con el paso de los años una buena nutrición. Bueno, y hoy vamos a hablar de cómo arrancar el día, de este desayuno, esa parte tan importante que muchas veces descuidamos, vale, y vamos a hacer lo mismo de la otra vez, vamos a compartir pantalla, vamos a ver qué hay aquí en la pantalla, vale, vamos a compartir pantalla y pues aquí tenemos y vamos a hablar un poquito de, a ver si os aparece esto por aquí, vamos a hablar, antes de hablar del desayuno, vamos a hablar de qué es la nutrición celular, mira, el cuerpo está formado por 100 trillones de células y cada una de ellas necesita, pues que le demos una serie de nutrientes que necesita para poder funcionar bien, porque cada parte del cuerpo necesita cosas diferentes, no todo el cuerpo necesita lo mismo todo el rato, vale, entonces al final que es la nutrición celular es recibir todos los nutrientes que tu organismo necesita de forma equilibrada, no vale solo comer un grupo de vitaminas y el otro no, hay que buscar un equilibrio, vale, luego además hay que mantener un proceso activo de limpieza natural, no vale con acumular desechos y no limpiar el cuerpo, el cuerpo es como una casa, tiene una entrada, tiene dos salidas y necesitamos deshacerlos de todo aquello que nos sobre, de manera que lo que comemos, lo que sirve, tenemos que aprovecharlo y lo que no sirve hay que sacarlo cada día del cuerpo, al baño hay que ir a diario y es súper importante este tema, vale, de manera que absorbamos el 100% de los nutrientes, ¿qué ocurre cuando un cuerpo por dentro está sucio? Pues que los nutrientes no se absorben y pasa lo que pasa, muchas veces pues, ah, pero si yo como bien, si yo no, no, pero es que el cuerpo está bien, está sucio por dentro y entonces no se absorben bien los nutrientes, entonces ¿qué ocurre? Pues ocurre esto, que cuando, y esto es volviendo un poquito a lo que vimos el primer día, si nosotros corregimos los excesos, pero a la vez aportamos todos los nutrientes que un cuerpo necesita, pues las deficiencias no estarían, de manera que buscaríamos un poquito el equilibrio en la alimentación que necesitamos. ¿Y por dónde empezamos? Pues evidentemente cuando te levantas por la mañana, ¿por dónde vas a empezar? Pues por el desayuno, claro, es la parte más sencilla por la que tenemos que empezar. Entonces ¿qué ocurre? Pues lo que pone aquí, que hay una relación muy importante entre los problemas de salud y un mal desayuno. El que comienza mal, acaba mal. El que comienza bien, acaba bien. Luego, ¿tener buena salud depende del desayuno? En una pequeña parte sí. Y fijaos qué cosa tan, no sé, mucha gente no le da importancia. Ah, yo no desayuno, es que a mí no me cabe por las mañanas. Ay, yo, yo me tomo un café. Pero es que eso no aporta ningún tipo de vitamina, ni de nutriente. Hay que desayunar bien, ¿vale? Y vamos a ver qué es desayunar bien. ¿Qué desayunas cada día? Preguntaros este tipo de cosas. ¿Qué desayuna tu marido, tu mujer, tus hijos? ¿Crees que lo que estás desayunando aporta todos los nutrientes al cuerpo? ¿Cómo te sientes a mitad de la mañana? ¿Con energía? ¿Sin energía? ¿Después de comer te da mucho sueño? ¿Ahora te da mucho sueño? ¿Cómo estás de energía? ¿Cómo pasas la tarde? ¿Cómo llegas a la noche? ¿Tienes energía suficiente a lo largo del día? ¿Duermes bien? ¿Te despiertas fácilmente con energía o necesitas medio día para levantarte? Porque estás que no puedes con tu vida. ¿Te suele doler la cabeza? ¿Tienes modestias digestivas? Y así podríamos seguir haciendo un sinfín de preguntas que casi todas dependen de una mala nutrición en mucha parte de ellas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es? ¿Qué es el desayuno? Pues, dice, el desayuno es un ayuno prolongado. No vale con no comer, ¿vale? O sea, nosotros, el tema de la noche, nosotros durante todo el proceso de la noche estamos en vacío, pero necesitamos, cuando nos levantamos por la mañana, necesitamos materiales para producir energía, para que el cuerpo funcione, para que se consuman a lo largo del día y que produzcan un bienestar. Entonces, necesitamos el grupo completo, el grupo completo de nutrientes por la mañana y agua. El agua hay que dársela porque a lo largo de la noche, el agua se pierde del cuerpo, se pierde casi un litro de agua. Entonces, dices que yo, con un café, con un vaso de leche, con una infusión, o me meto un bollo con una magdalena y un café con leche. No, 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 no. O no desayuno. Bueno, eso es lo mejor. O sea, un mal desayuno arranca siempre un mal día. ¿Qué ocurre? Pues, lo que decíamos antes. El cuerpo son 100 trillones de células y todos los días hay que darle al cuerpo infinidad de nutrientes. Hay que darle proteínas, carbohidratos simples, simples y complejos. Perdón, simples no. Hay que darle carbohidratos complejos, simples muy poquitos. Grasas insaturadas, vitaminas, minerales, ácidos grasos, fibra, agua. Hay que moverse y hay que relajarse. Tanto moverse como relajarse. Hay que tener un poquito de todo. Y entonces, bueno, pues el cuerpo, todo lo que tú comes lo divide en dos grupos. Por un lado, una parte de los alimentos los lleva a producir energía y por otro lado, construcción y reparación. Por un lado, te deja moverte, te deja pasar un día guay, pero por el otro lado, necesitas reparar esas pequeñas cosas que dentro del cuerpo se van estropeando y que necesitas que vuelvan a funcionar bien. ¿Qué pasa? Pues que además hay que meterle agua. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo pierde, a lo largo del día, pierde agua y por la noche, mientras que te vas a dormir, pierde casi un litro completo de agua. De manera que mientras que estás despierto, se produce una parte y mientras que estás durmiendo, se produce la otra. Y entonces tú llegas por la mañana, ya está el cuerpo toda la noche trabajando y dices, oye, ¿qué me vas a dar esta mañana? Y entonces yo te vuelvo a preguntar a ti, ¿pero qué desayunas? Y te vuelvo a hacer las mismas preguntas, las mismas de antes. Pues existen muchos tipos de desayunas. Por un lado, uno basado en bollería, me tomo una magdalena con una tostada con un bollo mojado en la leche. No, no vale que le metamos tanto azúcar, porque cuanto más azúcar le metamos al cuerpo, peor funciona el cuerpo. Luego está el equilibrado, que va lleno de, que si me tomo el croissant con los cereales, que si ahora me tomo un café con leche, con un, no, no, unas tostadas con mermelada. No, no, tampoco, porque al final tiene tantísimos carbohidratos, tantísima azúcar ese desayuno. Pensad que un zumo de naranja lleva tres naranjas y con un naranja es suficiente, porque tres naranjas llevan demasiado azúcar. Eso lo puedes hacer siempre por regular. Es que el zumo de naranja es muy bueno, dirán algunos. Uy, ¿qué dice Yolanda? Pues a ver, el zumo de naranja está bien, pero depende de cuándo, depende de cuándo, ¿vale? Es mejor la naranja troceada que conlleva la fibra, es mucho mejor. O luego el que, no, no, yo no desayuno nada porque es que yo a mí es que no me cabe por la mañana, no me cabe nada. No, no te cabe, no. Hay que darle al cuerpo, ¿vale? El cuerpo necesita nutrientes, necesita agua y tenemos que ver qué le damos, si azúcar, si nada. Y voy a hablar un poquito del páncreas. Mirad, el páncreas es un órgano que está dentro del cuerpo y que es quien se encarga de controlar el tema del azúcar. ¿Qué ocurre? Que cuanto más agua le das, pues, o sea, cuanto más azúcar le das, más azúcar te pide. Y todo lo que sobra lo va transformando en grasa. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que si esto lo repites muchas veces al día, tú le das demasiado azúcar al día, al páncreas, y el páncreas se vuelve lo que se va volviendo loco, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que empiezas a tener falta de energía, desórdenes de sueño, dolores de cabeza, ansiedad, problemas digestivos, el que sea, sobrepeso, todo junto, todo junto. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Luego, repetimos, muchos problemas relacionados con un mal desayuno o con no desayunar dan como consecuencia problemas de salud importantísimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué tiene que tener un desayuno ideal? Pues al final necesita tener, primero, darle los nutrientes que el cuerpo necesita durante las 24 horas anteriores, ¿vale? Porque se han gastado, darle energía energía para poder, para poder seguir trabajando incluso en el proceso de la noche, darle agua y mantener los niveles de azúcar en sangre. ¿Esto qué quiere decir, Mirai? ¿Qué dice esta muchacha? ¿De qué está hablando? Pues a ver, tienes que buscar un poquito un equilibrio, tienes que meterle diferentes alimentos de diferentes cosas. Ya sé que hacer un desayuno, como estoy hablando yo, es bastante complicado, pero ¿se puede conseguir? Claro, claro, por supuesto, todo se puede conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, como son charlitas cortitas, tampoco se pueden demorar mucho, no podemos entrar en muchos más detalles, ¿vale? De todas maneras, cualquier persona que tenga cualquier duda, solo tiene que preguntarme, que escribirme, que llamarme, no hay ningún problema y yo le resuelvo más dudas. Pero lo principal y fundamental es que no vale atiborrarse de azúcar al levantarse por la mañana o no desayunar, ¿vale? Ninguna de las dos opciones son buenas, sobre todo ¿para qué? Para mantener la energía, la salud y el bienestar en el cuerpo cada día. Así que con esto me despido de todos, un besazo y que paséis un fantástico día.